Aquí, foto Me ha congelado Uy, estás perfecto, yo te veo fenomenal Se me ha congelado la imagen Se te ha congelado No pasa nada Yo te veo fenomenal Vale, vale ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el fin de tranquilito? Sí, la verdad es que es muy tranquilo Yo es que me lo paso viajando para allá y para acá Y tampoco puedo ver todos los partidos Ni puedo ver todas las polémicas Ni no sé Pero me parece que hay como un poco de... Como se nota ya que está en juego todo Que está todo ahí Que la gente se queja por todo Que aciertos se convierten en errores Que errores se convierten en escándalos Y cosas de esas que yo sinceramente no entiendo Que hay errores Claro que hay errores ¿Los otros se equivocan? Claro que se equivocan Pero hay veces que aciertan Y hay veces que aciertan y decimos que se equivocan Y eso es muy grave Eso es muy grave ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver ¿Por dónde quieres que empecemos? Por donde quieras Por donde quieras Si quieres por el partido del Madrid Por el Madrid Venga, no Vamos a ir de menos a más Vamos a ir de menos a más Mejor Atención Penalti Fallado por Enesunal Pero que es un penalti Que le pitan por una mano A Franco Russo En la imagen de VAR Se ve que le pega en el codo A Franco Russo Se va a verlo Mateo Laoz a la pantalla En el Coliseum Pita penalti Y le termina echando Vale Esto es un penalti Que pita a Mateo A instancias del VAR Eso es Por una mano Que el árbitro entiende Que tapona un disparo a puerta Y que la saca Para taponar un disparo a puerta Y le dan la mano Para mí es un penalti Que está bien pitado Sinceramente Se va al VAR Porque no lo había visto Mateo O el VAR le llama Eso es Es un disparo a puerta Saca las manos Es verdad que no las tiene Tampoco muy separadas Pero saca las manos Ya hemos explicado muchas veces Rubén Que con la nueva normativa De las manos La nueva que nos está de año Sino que la nueva normativa De las manos En posición antinatural Y todo esto como os he hablado Se tiene que defender De otra manera Se tiene que defender O con las manos atrás O con las manos próximas al cuerpo Pero no con las manos Así como las tiene Franco Russo Así que bueno Pues un penalti a instancias del VAR Y también me parece Que está correctamente pitado Otro acierto Que se ha convertido En un brutal error Que esto no es penalti Que no es un jugador Pues esto sí es penalti ¿Quién era el que dijo Alguna vez eso? Guardiola o Mourinho ¿Quién fue? Es que se critican los aciertos No sé quién fue que lo dijo Sí, sí, sí Es verdad Este es el Levante Villarreal Hay una roja aquí Como un piano Que se traga el VAR Esto es Esta jugada es Aquí la tiene Fouto también Esta jugada es Le sacan amarilla A Roger Martí Por este pisotón En el tobillo A Foiz ¿Qué dices Fouto? Roja 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 Rojísima Roja Rojísima Esta del cerro en el VAR Que yo no sé Qué le pasa Del cerro este año Que está horrible Horrible Esto es una roja Como un piano El comité va a decir Que esto es roja Y el comité va a decir Que esto es de intervención Un pisotón Hay torcedura No entiendo De verdad Igual que hay jugadas Que Igual que hay jugadas Que sí puedo entender el error Pues en esta es que No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo De verdad O sea no entiendo Posible penalti Sobre Aitor Ruibal Sí Del portero de Osasuna Sí Si no has visto la imagen Vas a flipar un poco Porque yo pensaba Que lo habían pitado Tío Porque es que es un contacto Clarísimo dentro del área Yo me quedo flipado Pensando que De hecho es que he pensado Que lo pitaron el penalti Y luego digo Pero cómo puede ser que no lo piten Te voy a detener En el momento del contacto Para que veas que es dentro Es que esa es la duda Que yo tenía Si era dentro o fuera No no es dentro Claramente mira Ahí te detengo la jugada Para que lo veas Sí No sé si en este tipo de jugadas Cuando ya el balón ha salido Y ya es verdad Que el contacto existe Para mí es penalti Para mí es penalti La duda única que tenía Únicamente de intervención del VAR Es si era dentro o fuera Si este tipo de jugadas ya Aunque haya este contacto Rubén Ya la jugada no hubiera ido a más Porque ya el balón Aitor Ruibal Tira el disparo a puerta Y ya hay un jugador O sea A lo que voy Si el portero no hace Esta acción La jugada hubiera acabado igual ¿Vale? Que es la duda Que yo creo que en este caso El VAR tendría para intervenir Pero sí que Sí que es un penalti Vamos Un penalti Para mí un penalti de campo Seguro Un penalti de campo seguro Lo que pasa es que Como el balón ya ha salido O sea no es justo 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 en la disputa Pues yo creo que por eso No intervino el VAR Creo que es por eso Pero también te digo que Pues a lo mejor Ahora llega el comité el viernes La reunión que tienen los árbitros Que todos los viernes Se reúnen y ven la jugada Y te dicen Oye pues mira Esta jugada está mal arbitrada Esta jugada Tendría que haber pitado El penalti Que es muy claro Pero sí Si es un contacto Dentro del área Es penalti Claro Para mí el contacto Es penalti O sea yo tenía la misma duda Que tú De que digas Cara pero ya La jugada ha terminado Y no influye El contacto posterior En el remate de Ruibal Sí porque Porque el delantero Ya ha tomado la decisión Antes de que llegue el contacto ¿Vale? Entonces Esta jugada No cambia nada ¿Vale? O sea esta jugada Si no le hace ese penalti No cambia nada Porque la jugada Hubiera terminado igual No hubiera acabado en gol Hubiera acabado como ha acabado Porque el balón ya ha salido Cuando se produce el contacto ¿Vale? Penalti Que vale el empate a dos En el descuento Que marca Luis Milla De penalti Sí Penalti por una mano De Mario Suárez Que después de No sé cuántas repeticiones Ayer decía Paco Yo no sé si le pega con la mano O sea Claramente ahora se ve en la repetición Pero que es difícil La imagen de VAR Se tiene que ir De hecho Se tiene que ir Hernández Hernández A verlo a la A la pantalla A la zona de revisión Bueno Aquí hay Dos circunstancias La primera Si le da con la mano Y la segunda Si la mano es penalti ¿Vale? Primera cuestión Que nadie tenga ninguna duda Que un árbitro Del nivel De la primera división española Que nadie tenga ninguna duda Que el árbitro que estaba en el VAR Comprueba 100% Que es mano ¿Vale? Eso que nadie tenga ninguna duda ¿Vale? Que nadie tenga ninguna duda Y anoche lo explicaba en el partidazo Hay una herramienta En el VAR En la pantalla principal Del VAR Que es la lupa Que es el zoom ¿Vale? En este tipo de jugadas Se utiliza Para ampliar la imagen ¿Vale? Se amplía la imagen Con el zoom Con una resolución Absolutamente espectacular Para comprobar Para comprobar si le da Con la mano ¿Vale? Una vez que el árbitro Que está en el VAR Comprueba que le da Con la mano Se entiende Que es una mano punible Porque Mario Suárez Va a la disputa Con la mano Por encima del hombro Entonces tú no puedes ir A la disputa Con la mano Por encima del hombro Porque entonces Estás jugando con ventaja Y entonces ya tienes Tu cabeza Para despejar Y tienes la mano ¿Vale? Entonces por eso Las normas La normativa de las manos Se explicó Que era por eso Porque si tú vas a la disputa Con la mano Por encima del hombro Tienes más ventaja Porque Le puedes dar con la mano ¿Vale? Entonces 100% yo te digo Que la roza con la mano La roza Y si la roza da igual O sea Es que la roza Es que da igual Es que da igual Otra cosa es que nos guste la norma Oye a mí no Esta norma de las manos Me parece una birria Me parece tal Pero con el protocolo Del VAR Está perfectamente Aplicado en esta Jugada Una vez que se comprueba Rubén Que le da con la mano Es que estas normas Se debaten Se debaten entre jugadores Jugadores Los propios jugadores Exjugadores Entrenadores Es que esto se debate En los paneles De International Board Y de la FIFA Que esto no es un árbitro Que dice Venga vamos a joder Hoy vamos a inventarnos Una norma Y esto no se hace así Que esto no se hace así Que esto Se debate Oye Se vota Esto no es Me levanto Venga voy a A joder el fútbol Me voy a las polémicas Que tengo aquí preparadas Del partido Del Fútbol Club Barcelona Y el Sevilla Expulsión Del segundo entrenador De Pablo Sanz El segundo entrenador De yo creo que no es La primera expulsión De esta temporada Hay un agarrón De Piqué Sobre Ocampos Lo protesta Lopetegui Pide la roja Rubén Para mí es amarilla clara O sea No es una ocasión Manifiesta de gol De hecho Hay un Está Ronald Araujo Que está cerrando La jugada Amarilla Amarilla clara No roja El banquillo del Sevilla Pide roja Y el árbitro Se va para allá Rubén El banquillo del Sevilla Sí El banquillo del Sevilla Al banquillo del Sevilla No le va a ir bien No le va a ir bien No le va a ir bien Porque el banquillo del Sevilla Está cogiendo una fama De los 90 minutos Estar Pum 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 Que no le augure Un buen futuro ¿Y sabes qué pasa? Que esto Se corre la voz Y se corre la voz Y va de un árbitro a otro Y va de otro Por el otro día Con el día del Sevilla A mí igual Pues el otro día El segundo de tal El preparador físico Cuando estamos calentando Y esto Yo creo que al Sevilla No lo hace bien Es mi opinión personal O sea Yo si fuera Trabajador Si ellos piensan Que metiendo toda esta presión Al árbitro le vas a condicionar Tú fíjate Fíjate cómo condicionan Que va y le saca roja Es que a los árbitros No les va a temblar el pulso Porque están hablando de árbitros De un nivel Que están acostumbrados ya A todo este tipo de cosas Bueno Esta jugada Centro de Martial Le pega en el brazo a Araujo Y aquí sí hubo mucha gente Incluido los madridistas Que pidieron Penalti Vale Pues esta es una jugada Muy clara De cómo un acierto Se convierte en un error Porque esta jugada No puede ser penalti en la vida ¿Por qué? Pues porque la mano Está próxima al cuerpo ¿Vale? Está o pegada O próxima al cuerpo Una mano que está Próxima al cuerpo Es como la tiene ahora mismo Ronald Araujo Una mano que está Abajo ¿Vale? Esto es una mano Que está abajo Esto es una mano Que está en una posición Natural Esto es una mano Que no la mueve Para despejar el balón ¿Vale? Que sería la única manera En la que te podrían Pitar penalti Que hagas una Zamorana Pero esto es un jugador Que está cubriendo la jugada Y tiene las manos Las dos manos además Las tiene en posición natural O sea que Si le dan esa mano Aunque lo hubiera dado en la otra Esas manos están Cubriéndose en una posición natural Por eso tampoco es necesario Que las tengan atrás Ya te he dicho muchas veces Rubén Que por ejemplo Sergio Ramos Algunos defensas Defendían con las manos atrás ¿Vale? Ronald Araujo No las tiene atrás Pero tampoco pasa nada Porque las tiene ahí Y ahí se pueden tener las manos ¿Vale? En esta posición Se pueden tener las manos Lo que no se puede Es tener una mano así Así no se puede Así no se puede Ni así ¿Cómo? ¿Cómo no se puede? Ni así No sé si me ves Rubén Sí, ahora sí Ni así Ni así Pero aquí abajo sí Así no se puede ¿Vale? Así no se puede ¿Vale? Así no se puede ¿Vale? Pero así sí Pero de verdad Muchas veces la gente Se enfada conmigo ¿Qué prepotente eres? Es que esto se vio en Barrio Sésamo Pero si es que esto Los que son de nuestra época Rubén Esto te lo enseñaban en Barrio Sésamo Arriba Abajo Al centro Pero si es que esto Ya lo hemos visto muchas veces ¿Vale? Es un prepotente Que no soy prepotente Que es que me gusta Explicar las cosas así Que esto lo hemos visto muchas veces Y esa mano Del jugador del Barça Es una mano que está En una posición natural De la jugada O sea, es que eso en la vida Puede ser penalti Y no me digáis otra cosa No me digáis Que es que penaltis así El Bar los ha pitado Porque si me sacáis Un penalti Que el Bar haya pitado así Vamos Me recorro desnudo Gran vía Fijaros O sea, no justifiquemos Diciendo No, es que se han pitado Manos así ¿Vale? No, el Bar jamás Se ha pitado una mano De una posición natural Jamás El Bar solamente ha entrado En las manos Que están separadas del cuerpo Pero esta no está separada Con lo cual No digamos que es que Se han pitado manos así Porque es que Estamos mintiendo No se han pitado manos así No es verdad Entonces muchas veces Está la coletilla esa Es que se han pitado No sé qué No, 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 no No se han pitado O sea, no se han pitado Manos así del Bar Nunca, jamás Otra cosa Hace 20 años en el fútbol Cuando no había Bar Que se hayan pitado manos así Seguramente Pero manos Cuando estando el Bar Ninguna mano Que haya estado En esta posición Se ha pitado Fauto Te digo que el chat Lo único que quiere ya En esta vida Es encontrar un penalti Que se haya pitado así Para que tengas que correr Desnudo por Gran Vía Cuatro años En los últimos cuatro años En la liga Como alguien me saque Una jugada Con la mano pegada O la mano ahí Próxima al cuerpo Al revés Al revés Además Al revés Se han pitado manos así Y han ido a verlas Para deshacer las manos Bueno, si la encontráis Le dejamos a foto Que sea en verano Que en invierno Si no se cogen las pelotillas Y eso Quiero, claro Eso es No, me da igual Garambía De arriba a abajo De decibeles Hasta tal Desnudo Me da igual Me da igual Antes de irnos a las polémicas De Balaídos Que es el turrón de la jornada Hay un posible penalti Aquí lo vamos a ver ahora Sobre Obamellán Un presunto agarrón De Diego Carlos Que con empate a 0 en el marcador El árbitro no pitó Obamellán se reía Pero luego protestaba Y Sánchez Martínez le decía Espérate que ahí va O sea, que no te preocupes Que si lo tengo que pitar Lo pitaré Solo tengo esta repetición O sea, tampoco te puedo ayudar Mucho más de lo que he visto Nada Te digo una cosa Con esta repetición Me vale para Vamos Es suficiente La repetición Vamos Esto es ¿Cómo dice Pedrito Martín? Chafún Chafún o algo de eso ¿No? Esto es Nada Esto es Chafún Esto es Esto es chafún Tenía una noticia muy buena De Obamellán Pero es que no te la puedo dar Rubén Porque si no se me van a cabrear Pero es una noticia Ojo Es una noticia que claro Que es una noticia gorda ¿Cómo? Es que si no se enfadan Y no la puedo dar ¿No la puedes dar? Pero No, no, no Pero yo te la voy a Te la contaré Es que si la cuento Yo creo que tendría Tendría mucha trascendencia Hostia Pero ¿Sabes qué pasa? Que no se puede O sea, no se puede Lo que pasa es que me acabo De Obamellán Porque es uno de los protagonistas Pero bueno Ya te la contaré otro día Así cuando ya acabe la temporada Cuando ya esté Cuando haya prescrito ¿Quieres decir algo así? Cuando haya prescrito Sí, sí, sí Sí, sí Porque Porque te digo una cosa Tendría amiga la cosa Tendría cosa Pero vamos Que esta jugada nada No, la noticia que me está preguntando Por aquí la gente no sé O sea, es una jugada ¿Vale? Es una jugada ¿Sabéis qué pasa? Que en el comité técnico de árbitros No les gusta que se filtren un poco Ellos todos los viernes Están intentando tirar de la lengua, ¿no? A ver, claro A ver Yo lo explicamos Es que Fauto acaba de decir ahora Fauto acaba de decir ahora Que tiene una noticia Sobre Bamellán Que si la dirigiera Tendría Traería cola Y que no puede contarla Sí Todos los viernes Los árbitros y asistentes De primera y segunda En una reunión telemática Como estamos tú y yo aquí ahora Rubén Pero en vez de tener dos pantallas Son 500 ¿Vale? Entonces está la dirección técnica Y te van poniendo las jugadas De la jornada anterior ¿Vale? O sea, todas estas jugadas Que tú y yo estamos viendo ahora Pues el viernes Se las van a poner a los árbitros Entonces la dirección técnica dice Esta mano es correcta Esta es buena intervención de VAR Aquí nos hemos equivocado Esta hemos fallado Esto no podemos fallar más Esto es una acción temeraria Esto es roja Ahí es un poco donde peritan las jugadas ¿Vale? Va un poco de eso únicamente ¿Vale? De que hay jugadas Porque evidentemente Pues el Los árbitros entienden Que eso es De una manera o de otra ¿No? Vale Y ya te lo conté En algún que otro directo Cuando haya dudas Entre roja y amarilla Han dicho que Saquen roja ¿Vale? Para proteger la integridad Del jugador Prefieren equivocarse Por excederse a la roja Que quedarse cortos ¿Vale? Señoras y señores Viene un gol Anulado Al Celta de Vigo Venga Vamos al turrón Vamos al barrito Vamos al barrito Esta yo creo que no la protesta Ni Yago Aspas Vamos a decir la verdad Hay que decir Esto es una Un fuera de juego De Yago Aspas Que claramente interviene En la jugada Y él se queda ahí a proteger Para ver si O sea quiero decir Primero Imagen de bar ¿Es fuera de juego? Sí Es un fuera de juego Por un pie De Yago Aspas E interviene en la jugada Con lo cual es una jugada De interpretación Que el árbitro Tiene que ir a ver Porque el jugador Del Madrid En este caso No impide llegar a la acción Participa de lleno En la jugada Y por tanto Es fuera de juego No entiendo muy bien Esto de que Si la toca Courtois Que si es segunda jugada Que es una versión Ahí distorsionada Que se dio Después del partido No entiendo muy bien Muchas cosas Muchas veces De las que hablamos Pero bueno Esta es una jugada Que no ofrece Ningún tipo de duda Para ti no ofrece Ninguna duda Ni para mí Ni para los 500 árbitros Que he consultado No hay ningún tipo de duda Evidentemente en el campo Te puedes equivocar Porque es una jugada Muy justa Es una jugada Muy justa De fuera de juego Pero no hay Ningún tipo de duda No hay ningún tipo de duda Es una jugada Clara de intervención ¿Vale? Y como es un fuera de juego Que es de interpretación O sea No es de líneas ¿Vale? Porque tú tienes que ver Si el jugador Que está fuera de juego Influye directamente En la jugada Pues por eso Pablo González Fuertes Tiene que ir Al Office Review En este caso A la pantalla Para ir a ver la jugada Vale Porque quien reclama Que no era fuera de juego O que está mal anulado ¿Cuál es su razón? O sea Quiero decir Para entender un poco ¿Cuál puede ser el cabreo? O sea Aquí es el remate De Thiago Gallardo Para Courtois Claro Porque están diciendo Que si la toca Courtois Que ya es una segunda jugada Y ya por tanto Ya por tanto No tendría nada que ver Que influyera Allá o Aspas O sea Pero insisto Es que eso Yo no sé Quién es esa versión Quién la ha sacado Quién habla de eso La compararon Con la jugada De Edith García Con Mbappé Del gol Del fuera de juego ese Que no se pitó Al final Yo no sé Unas cosas de verdad Que yo creo Que le damos a la imaginación Le damos al Coco Y por querer liarlo todo más Al final lo liamos más Esta jugada Es muy clara Fuera de juego De Thiago Aspas Que es un jugador Que está por un poquito Más adelantado Y que influye directamente En la jugada Porque impide en este caso Al defensa del Real Madrid Llegar a despejar el balón ¿Sabes qué? O sea Para ti no admite La más mínima duda Ni Vamos Ni una Ni para mí Ni vamos Ni para el comité técnico de árbitros Ni para la UEFA Ni para la FIFA Ni para nadie O sea Es un gol Bien anulado Es un acierto De un error En este caso Del asistente Que está en el campo Y un acierto De intervención Tres penaltis A favor del Madrid Es que ya solo con decir eso Foto Ya solo con decir Tres penaltis A favor del Madrid O del Barça Ya hay lío Da igual que sea No, no Sí, da igual ¿Sabes qué pasa? Que como está la liga Pues claro Viene el 0-4 el Barça Está como está la liga Claro Es que claro Te pitan tres penaltis Que también se los han pita Al Madrid en contra Al Madrid en esta Ya se los pitaron en contra El primer penalti Es este De Nolito sobre Militao Con empate a 0 en el marcador Sí, bueno Es un penalti Tan tonto como claro ¿Vale? Porque ahí vemos Como Nolito Traba por detrás La pierna Cuando va Militao En este caso A lanzarle el balón O tocar el balón Es un penalti Como decimos Tan tonto de Nolito Como un penalti Bastante claro Le vemos Le trastabilla por detrás A Militao Cuando en este caso Va a lanzar Y por tanto Es un penalti Bastante claro Que yo creo que No ofrece Ningún tipo de duda Ni al barcelonista Más barcelonista O sea, para ti Tan tonto como claro Tan tonto como claro Efectivamente Sí, sí Un penalti muy, muy claro Vale Hay quien dice Que no es Nolito el que le hace El penalti Yo digo lo que dicen Los del Celta O los del Barça Por ejemplo Que he escuchado No es Nolito el que le hace A él Sino que es Militao El que mete la pierna Entre las piernas de Nolito Sí, bueno Eso yo creo que Lo podrá decir Joan Gaspar Y alguno más Seguramente Que es el Militao Que mete la Esta porque Que de verdad Que tampoco es un A ver Que muchas veces Lo hemos hablado ¿No? Perdón Es que hay penaltazos Tampoco es el penalti Más claro del mundo Pero penalti O sea, que es penalti Y además este tipo De jugadas Rubén Son jugadas de campo Son jugadas de árbitro De campo Esto lo tiene que pitar El árbitro que está En el campo Y hay que respetar Su decisión Hay decisiones Que hay que respetar Luego está el VAR Para lo fuera de juego Que ya hemos hablado Para las jugadas Más claras Para Pero este tipo de jugadas Las tienen que respetar Siempre O sea, tienen que respetar siempre Como empecemos a Que hay gente Que quiere ir a ver todo Hay que ver todas las jugadas No No hay que ver todas las jugadas Pero si ya el árbitro Que está en el campo La ha visto No hace falta verla Si ya ha pitado penalti Y ya ha valorado el contacto Ya no hay que ir a ver nada O sea, no hay que Hay que ir a ver errores Pero no hay que ir a ver aciertos Penalti de Murillo Sobre Rodrigo Ahí estamos viendo La repetición Si hay contacto Hay un plano Aún más cercano Te he puesto este de lado Pero hay una de frente En el que se ve el contacto Que parece que es este Yo creo Rubén Que muchas veces Las jugadas Que no son a tiempo real ¿Vale? Como estas que son En la lenta Sí Muchas veces Confunden más No que confundan Sino que Hay que tener cuidado Porque aquí parece Porque la jugada Es mucho más rápida De lo que se está viendo ahora ¿Vale? Y lo vamos a ver ahora En tiempo real Rodrigo Se marcha de Murillo Claramente Y entraba Para mí de los tres Es el más claro Este es el más claro Para ti de los tres Para mí este no ofrece Ningún tipo de duda Es un penalti clarísimo Se va Rodrigo de Murillo Y Murillo En lugar de tocar el balón O de ir al balón Pues toca la pierna En este caso Derecha del jugador Izquierda De la jugada La jugada En tiempos reales Lo que pasa es que hay un momento La realización Lo cogen Un cambio de plano Y por eso es tan jodido de ver Sí, 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 sí Pero vamos Que ya te digo Para mí de los tres Es el más claro O sea El primero no es un penaltazo Es un penalti tonto Pero es penalti El segundo Que es este Es claro Y yo creo que nos queda Bueno, este lo falla el Madrid ¿No? Si me equivoco Este es el que falla el Madrid O lo para el portero del Celta En este caso O lo para Dituro Y bueno Y nos queda por ver El más polémico Para ti también es el más polémico Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Bueno, aquí he puesto Aquí lo paran en el contacto Vale, primero En el primero que hemos visto antes El de Nolito sobre Militao Fouto dice que es penalti No le admite ninguna duda Este dice que es el más claro De los tres, Fouto Sería el segundo Que es el que falla El que para Dituro El que falla Benzema Contacto ahí Luego ya es que cada uno entienda Si es penalti o no es penalti Y el tercero Penalti de Kevin sobre Mendy Tercer penalti a favor del Madrid Y con empate uno en el marcador El Chacho Caudet se descojonaba de la risa La verdad ¿Qué pita aquí el árbitro? Aquí el árbitro lo que pita Rubén Es que el jugador del Celta Barre la pierna del jugador del Madrid ¿Vale? A mí este me parece más polémico Sí Yo no lo hubiera pitado ¿Vale? Yo este sí que no lo hubiera pitado Si no lo pita También te digo que hay polémica Porque si hubiera quejado el Madrid De que esto es un penalti clarísimo Eso también te lo digo Te lo aseguro Pero yo para mí Este es el menos penalti de todos ¿Vale? O sea para mí este No lo hubiera pitado Ahora El VAR No puede intervenir en este penalti Lo he explicado Un millón de veces ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que pita el árbitro Es que el jugador del Celta Barre al del Real Madrid Que el del Real Madrid Lo busque más O lo busque menos Da igual Pero no hay un error manifiesto Porque el contacto Y lo que ha descrito el árbitro El VAR no puede intervenir Porque lo que ha descrito Es lo que ha pitado ¿Vale? Otra cosa es que estemos de acuerdo O no ¿Vale? Que insisto A mí es el que menos penalti me parece El que no hubiera pitado para nada Y todo lo que queráis ¿Vale? Pero es que no puede intervenir En esta acción Y por cierto Hay gente Que piensa que esto es penalti ¿Vale? Y no del Madrid Y no del Madrid Porque Nuestro compañero Roberto Palomar Que no se caracteriza precisamente Por ser un forozo Anoche en el Tertulio Dijo que a él sí le parecía penalti ¿Vale? Entonces Yo creo que hay jugadas Que deberíamos un poco Ser un poco más Abiertos de mente ¿Vale? O sea Yo Para mí no es penalti ¿Vale? Y yo no lo hubiera pitado Pero tampoco tengo que decir Al que es penalti ¡Ah! Que tú no tienes ni puta idea ¡Ah! Que no 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 Pues eso Que hay jugadas Que son muy complicadas Muy difíciles en el campo Y esta es una jugada Del árbitro de campo Que se puede equivocar Pero el VAR No le puede llamar en esta jugada No le puede llamar en esta jugada ¿Vale? No le puede llamar en esta jugada Porque lo que ha pitado el árbitro Es el contacto Del jugador del Celta Que le barre la pierna Y es un contacto Que no es un error manifiesto ¿Vale? No es un error manifiesto Que yo creo que es lo más difícil Rubén De explicarle a la gente ¿Por qué el VAR no interviene aquí? ¿Por qué el VAR no se quiere? Pues precisamente por esto Porque no puede intervenir Porque es que el árbitro Describe lo que ve en la jugada Describe que el jugador del Celta Barre al de tal Ahora Que es el jugador del Madrid El que lo busca más Que es el Mendy El que busca más el tirarse Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo O sea Resumiendo en el penal En el partido más polémico de la jornada Tres penaltis a favor del Madrid Para ti Dos son claros O sea El de Nolito a Militao Es penalti El de Murillo a Rodrigo Es penalti Y este tú no lo hubieras pitado Pero entiendes Que no es de intervención de VAR Para mí De las cuatro jugadas Los tres penaltis Y el gol de Yago Aspas Para mí acierta en tres Para mí acierta en tres Y en esta Bueno Pues es una acción más dudosa Ahora Hablar de escándalo O sea ¿Esto es un escándalo? ¿Esto es un escándalo? Vale El Madrid Las jugadas dudosas Dosas a favor del Madrid ¿Al Madrid no le han perjudicado esta temporada? ¿Ningún partido? ¿No ha habido ningún partido Que le han perjudicado al Madrid? ¿No ha habido ningún partido Esta temporada del Barça? ¿Por qué se cuenta solo esta jornada? Porque no cuenta la anterior O la anterior O hace tres semanas Y vuelvo a repetir lo mismo Para los del Madrid O sea Que luego ya Te saca el rame de televisión Todas las jugadas Que si esto es un escándalo Que no sé cuánto Que no hay nada contra nadie Que no hay nada contra nadie Porque si no No te pidan tres penaltis Me despido esta semana Con esta imagen Por la que ha dicho Fouto Que si le encontramos una parecida De Bar Correrá en pelotas Por la Gran Vía Sí Sí, sí, sí Sí, sí Esa es la promesa Que hacemos aquí en el Twitter Bueno, Foutivity Un beso a todos Un beso, tío Al adiós Cuidado mucho Hasta luego Adiós